Como cada viernes a través del Vertebe, como lo hacemos de rigor, a partir de la hora 22 aproximadamente, por horita y media, charlando siempre con algún invitado y con todos ustedes que están del otro lado y nos lo hacen saber, cosa que nos alegra muchísimo, saber que están del otro lado. Estamos celebrando el primer día de diciembre, estamos en vivo, en directo, a través del Vertebe, Canal 98, en la grilla del cable Venado Visión, el canal oficial, pero también lo saben ustedes a través de todas las plataformas, de la página web, del Vertebe, de Facebook, de YouTube y de Chacra TV a través de Flow para toda Argentina y toda Latinoamérica. Bueno, en este caso tenemos un invitado que no les va a resultar ajeno a la gente que es seguidora con su etulinaria del Vertebe. Es un hombre que trabaja en la casa ya desde hace bastante tiempo, una persona que conozco de toda la vida, pero que, debo ser franco, sí, simpático, como dicen los chicos a través de la cuca. Nos empezamos a conocer más recientemente, en profundidad, porque hemos trabajado, estamos trabajando conjuntamente en otros medios de la ciudad. Y, bueno, es un gusto poder presentarles a Jorge Marinelli, periodista, periodista deportivo, periodista general, un hombre que trabajó en el comercio, que estuvo en empresas, así que, de todo y para todo. Jorjito, querido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Loretto? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos? Buenas noches y bienvenido. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Bueno. Gracias también por la presentación. Creo que es un poquito exagerada, pero bueno, no importa. No, tendría para hablar un rato más, pero bueno. Sí, sí, pero sería la parte mala, que mejor la dejamos ahí nomás. Es un placer, realmente, que estés acá. Bueno, le queremos agradecer a los chicos que están hablando, a Manu y a Fede, Fede Eitner y Manu, que están allí. Estuvieron colaborando con el estudio, con los micrófonos y demás, y están, bueno, con toda la puesta en el aire. Como te conocen, se permiten chanzas también. Sí, que la hacen siempre. Que la hacen siempre. Por eso ya estoy acostumbrado a no escucharlos. ¿Viste? Cuando te pones una meta y decís, bueno, que digan lo que quieran, bueno, no importa. Ya estamos acostumbrados. Bueno, Corjito, vos sabés cómo es la temática del programa. Tiene que ver con conocer a Jorge Marinelli en su verdadera dimensión, conocer a la persona, los orígenes. Bueno, sos de acá, no sos de acá. Contanos un poquito de tu vida desde los inicios, Jorge. Bueno, a ver. Sí, soy de acá de Venado Tuerto. Nací y estuve gran parte de mi vida frente al Club Atenas, no muy lejos de acá. Hice primaria, secundaria aquí en Venado Tuerto. ¿Primaria dónde, Corjito? Soy la primer promoción de jardín de infantes del Colegio Sagrado Corazón. ¿De jardín de infantes del Sagrado Corazón? Sí, con nosotros inauguraron el jardín de los hermosos y ya estaba Santos Ortiz. Y después se arrepintieron. Ahí nomás, al otro año ya la sacaron. No, no, pero qué lindo, qué curioso. Sí, después hicieron de, hice de primero a séptimo y después de primero a quinto año, también en el mismo lugar, el Sagrado Corazón, donde pasamos una vida realmente muy buena, entre la contención social que tenía en el club enfrente y el colegio, se consumía casi todo el tiempo, ¿no? Bueno, una vez que terminé me fui dos años a Rosario, que fueron los años 85 y 86, y después ya en el 87 me dieron ganas de estudiar escribanía, que no la terminé. Está yendo muy rápido, está yendo muy rápido. Está yendo muy asimiladamente, vamos a rebobinar, vamos a volver a esos primeros años del Sagrado Corazón, de los recuerdos que tenés. Por ejemplo, del jardín, que uno, aunque parezca mentira, los primeros años de tres a cinco añitos los pasa en el jardín y al menos en mi caso puntual y personal, tengo recuerdos de por dónde transité y algunas cositas que pasaron. Bueno, yo también las tengo porque, a ver, en esa época no se usaba la salita de tres ni la de cuatro. Claro. En esa época era el preescolar y el jardín. Y yo la empecé con cinco años, en lo que hoy es una de las entradas a la primaria, por el lado de Lisandro de la Torre, donde están las rejas negras, eso era el jardín, había una sola sala, nada más. Además, habremos sido 20 más o menos, en los cuales a 10, a mitad de año, nos pusieron como que ya éramos de preescolar. Porque éramos los que al año siguiente... Tenían que pasar a la primaria. Tenían que pasar a la primaria. Y los demás se quedaban. Recuerdo que estaba al lado de la capilla más chiquita, de la interna que tiene el Sagrado Corazón, no de la grande, por Francia. Recuerdo mucho a la maestra que vivía en frente. Vivía en frente el 9 de julio y Lisandro de la Torre, por ahí. Durán, de apellido. La conozco porque ahora soy amigo de la hija de Anita. Muchos de esos chicos que estaban conmigo, seguimos hasta el final en el colegio. No me gustaba demasiado ir. No te gustaba. Estaba más acostumbrado a ir con mi mamá. Porque mi mamá fue docente toda la vida. De esas, viste, que terminaban... Cuando terminabas en el normal, te recibías como maestra. Claro. Te recibías como docente. El famoso magisterio. Exactamente. Y que calculá que terminó en diciembre. En diciembre terminaron las clases y en marzo ya estaba dando en un colegio. Y estaba lejos porque había que agarrar donde se podía. Y sí. Sobre todo cuando uno sale egresado de magisterio. Los primeros cargos no son cerquita de tu domicilio, ni en venado tuerto muchas veces. No, no, mi mamá trabajó en Melincué, en Codec, siempre en escuelas de campo. Mirá. Porque inclusive por ser zona desfavorable, como lo llaman, ganaban un poco más. Se ganaba un poco más y te computaban algún añito más de profesión a la posta. También. Y aparte había otro beneficio más, que en ese lugar era también un beneficio económico, no solamente por ser de ese tipo de lugares, sino porque también es la directora. Claro. Y entonces el sueldo también era más importante, aunque las responsabilidades eran mayores. Sí. Pero bueno, todo eso fue antes de que yo nazca. Después cuando yo nací ya estaba dando la escuela número 28, acá en Alena, al fondo, pasando la ruta una cuadra y media más o menos para el otro lado, pasando el parque industrial. Y me llevaba. Cuando podía me llevaba. ¿Qué sería? ¿La escuelita, el rincón que se llamaba? No, esa está más adelante. Ah, está más adelante. La escondida está más adelante. Ajá, ajá. Si seguís derecho te encontrás con la escondida. Y de la escondida, si doblás a la derecha, otro par de kilómetros, hay otra más. La recuerdo porque se hacían fiestas. Claro. En las tres, y todos los alumnos y toda la gente que trabajaba en el campo, nos veíamos en todos los tipos de fiestas. Era la fiesta de todo el sector. De todos los sectores. Asistían de todos lados. Toda la familia con gente de campo, con lo que eso implica, ¿no? Sí, sí. Gente buenísima, gente siempre dada, haciendo el asado. Recuerdo jugar con los chicos. Mi mamá me hacía pasar al frente a leer y no tenía ni idea de lo que era leer porque tenía cuatro años, pero miraba el dibujo y me hacía el que leía. Ah, siempre fuiste vercero, entonces. De chiquito. De chiquito. Sí, no, no lo he... A ver, vercero y cabrón. Las dos cosas. Y después me costaba ir a un jardín... Claro, más convencional. Claro, donde todo era mucho más estructurado para mí que lo que tenía. O sea, ¿quiere decir que vos acompañabas a tu madre en esos inicios? Yo la he acompañado varias veces. No iba siempre porque... A ver, ella se iba a las ocho de la mañana y volvía a las cinco de la tarde. Porque a lo mejor tenía de primero a cuarto a la mañana y quinto, sexto y séptimo a la tarde. Y a mí no me podían tener tanto tiempo. Entonces como que hasta los seis años me criaron mis abuelos maternos. Pero a veces los viernes, los lunes... ¿Qué ha pedido mis abuelos, perdón? Arnolfo era mi abuelo y mi abuela era fanfliéte. Aunque en realidad era van bliet, pero como ocurría en esa época, te cambiaban una letra, te cambiaban los apellidos... Te anotaban como querían. Claro, era van bliet y a lo mejor... Y le pusieron fanfliéte todo junto. Descendientes de holandeses. Claro. Y fueron, para mí, fueron mis viejos. Es que, a ver, seamos claros con una cuestión. La pronunciación del van es van bliet. Entonces pusieron la F. Pusieron la F, sí. Y bueno, a ver, son los que me criaron, son los que me fui de vacaciones. Dormía con ellos, vivía prácticamente con ellos. Y veía a mis viejos los fines de semana. Porque mi papá recién arrancaba cuando yo nací con la fábrica. Y era él el que viajaba. Claro. Entonces... Que ya vamos a abrir un capítulo después de... Exacto. Por eso digo que a mí me criaron ellos. Pero a veces mi vieja no aguantaba. Y me venía a buscar para tenerme el viernes. Y después que me quede sábado y domingo. Y a veces también hasta lo hacía el lunes. Sí, sí, sí. Porque después cuando ya tuve que entrar, como te decía, al jardín del Sagrado Corazón, ahí ya no tenía oportunidad. Lo que nunca supe, nunca me enteré después de... Sí, lo supe después de muchos años. Es que todas las noches iba y nos veía. O me veía, porque a mi hermano le pasó lo mismo y a mi hermana también. ¿Vos sos el mayor? El mayor de los tres. De tres hermanos. De tres. Un hermano, cinco años menor que yo. Y una hermana, doce años clavados, menos que yo, porque nacimos el mismo día. Es puntería. Es puntería, don Maris. O sea, yo lo veía con la calculadora ahí, pero no sabía para qué era. Y me dejé para todas las noches a vernos por una ventana desde el garage. Y yo nunca lo supe. Estaba pensando, Jorge, en este comentario que estás haciendo, que es muy sentido, lo que habrá significado para tu vieja este sacrificio que tenía que hacer en aras de su vocación y resignando todo lo que implica la maternidad y básicamente con el primogénito, que con lo que yo, todo eso tiene como connotación también. Bueno, mi vieja lo sufrió mucho, pero como ella siempre dice, era todo por nosotros. Y todo el sacrificio que yo hago era siempre por ustedes. Por eso, nunca nos faltó nada. Una familia que siempre fue de tres laburantes, pero nunca nos faltó nada. Y también lo que significaba para mis abuelos tenerme a mí ahí. Sí, sí. Encantado, es una amorosidad, pero mucha responsabilidad también. Claro, pero a ver, a tal punto que para mí toda la vida fueron papá Jorge y mamá Ita. Porque en vez de decirle a abuelita cuando aprendí a hablar, le decía Ita, entonces quedó como... y después era decirle mamá y papá a los dos. Yo creo que son las dos personas que más he querido en mi vida, después de cuando tuve mis hijos y eso, las cosas cambian. Lógico. Pero son dos personas que marcaron mi vida muchísimo, realmente mucho, y que creo que muchas de las cosas que hoy puedo decir que soy, me lo enseñaron con el ejemplo. Porque también eran laburantes y eso también me quedaba marcado. Por ejemplo, ¿qué hacía tu abuelo? Mi abuelo era albañil y mi abuela muchas veces lo ayudaba a mi abuelo. Porque a ver, mi abuelo hizo de todo, terminó siendo albañil, pero hacía de todo. En esa época se usaba mucho en una camioneta cargar hierba, azúcar, harina, y otro tipo de comestibles, y ropa, zapatos, e ir a vender a los campos. Sí, claro. Y había que... en esa época el jabón se fabricaba. Sí, por supuesto. Se fabricaba con el chancho. Y había que tirarle a mi abuela, no tenía ningún problema en hacerlo, en fabricarlo, en sacar la grasa para que lo salgan a vender, y lavar la ropa, y lavaba para otra gente también. Y... O sea, eran los dos realmente muy, muy, muy laburantes. Hasta que mi abuelo logró estabilizarse un poquito más con el tema de la albañilería, porque ya lo del campo, viste, empezaban a venir a la ciudad, se abrían grandes... Almacenes generales, tiendas, exacto. Que se hacían los pedidos por teléfono, me acuerdo que me contaba mi vieja a una cuadra, de donde yo vivía en Tucumán, entre Juan Bautista Alberdi y Dante Ligieri. Y ella iba a la albañilería de Barbón, en esa época, donde estaba el teléfono para hacer el pedido a ese gran almacén, que vos decís, por ejemplo, que estaba en Moreno y 25 de mayo. La casa de los Anduesa. Anduesa, exactamente. Anduesa, que después estaba en Camboa, también, y todo eso, que se hacían los pedidos por teléfono y después se iban a retirar. Claro. Y... Bueno, y todo eso era... Obviamente yo todavía no estaba en ese momento, pero después sí me fui dando cuenta de todo eso, y me fueron contando todo ese tipo de historias, y fundamentalmente, para mis abuelos creo que signifique mucho, porque ellos, aparte de mi mamá, tenían un hijo, un año y medio, más o menos, menor que ella. Que tu madre. Y que falleció a los 18 años. Ah, ah. Con una enfermedad que ya tenía desde los 12, y que ya habían dicho los médicos que no pasaba de los 18. Enfermedad que hoy se hubiese curado. Seguramente. Sí. Sí, seguramente. Pero era una enfermedad en el corazón, falleció en... Me elincué en un día de balneario. Se llamaba Jorge también, esas cosas que por ahí no se dan cuenta de que... A ver, él se llamaba Jorge, mi abuelo también. Me pusieron Jorge a mí, por mi abuelo y por mi tío. Mi segundo nombre Alberto, por mi otro abuelo, me decían y me dicen, negro todavía, como mi tío, el que falleció, al cual no conocí. Era como que tomaron un poquito en mí lo que habían perdido. Volvieron un poquito a la vida con eso, ¿no? A pesar de que no lo pudieron superar nunca porque eso no se supera. No, no, está más que el cablecito está tocando el micrófono, por eso lo separaba. No, esas cosas no se superan lógicamente, ya lo sabemos, está comprobado psicológicamente. Pero sí, no hay ninguna duda que esa analogía, ese primer nieto, el hijo de la primera hija, a la postre llamado de la misma manera, bueno, vino a ocupar un lugar que tuvo una preponderancia inusitada para ellos también, ¿no? Sí, sí, sin ningún tipo de duda. A ver, como te dije, me criaron hasta los seis años, prácticamente que viví con ellos. Después, recién, ya cuando lo sé y empecé la primaria, ya no podía estar ahí, entonces entendía un poquito más cómo era la situación. Y lógicamente que ocupé el lugar de alguien que se había ido en toda la dimensión de lo que eso implica, pero también y en algo que es lo que más valoro, en el amor de ellos. Porque me iba de vacaciones con ellos, porque vivía, porque estaba continuamente ahí adentro, porque inclusive cuando nos mudamos seguía yendo todos, todos, todos los días a verlo y siempre me esperaban con algo. Así que con mis abuelos, el mejor recuerdo de mi vida, viste que por ahí sale en cartelito, te dicen, ¿a quién bajarías del cielo por un ratito para charlar? Bueno, sin duda que lo bajaría a mis abuelos, ¿no? A mis abuelos maternos. Muy distinta fue la relación con mis abuelos paternos, que fue un poquito más distante, ¿no? Pero por una cuestión de a lo mejor de distancia o de que eran un poco más parcos. Sí, de características también, exacto. Sí, cada uno tiene su personalidad, esa es la palabra, por su personalidad. Tal cual. Bueno, hasta los seis años, o sea que justo se producía la venida de tu otro hermano, más o menos en ese intercambio. Claro, y ahí hicimos el intercambio. Claro. Digamos, porque yo pasé a vivir con mis viejos y mi hermano fue el que fue a vivir con mis abuelos. Ah, mira. Después pasó lo mismo de mi hermano con mi hermana. Y ya iba, después, cuando estaba mi hermano, entonces ya íbamos mi viejo, mi vieja y yo a verlo a mi hermano por la ventana que me veían ellos a mí. O sea, ¿repetiste de alguna manera la historia? Yo repetí la historia... ¿De tu madre? Conmigo, la repetí con mi vieja, con mi hermano y con mi mamá. Yo y mi hermano a mi hermana. Y también a todos nos pasó exactamente lo mismo. Mi viejo viajaba, mi vieja seguía regulando. Entonces, todos repetimos más o menos la historia y todos tenemos los mismos sentimientos porque a todos nos criaron de la misma manera. Esto lo pudieron hablar después cuando se juntaron ya más grandes con tu hermano, con tu hermana, porque son cosas que son tan sentidas, tan singulares y tan propias de cada núcleo familiar. No sé, que se sentaran alguna vez a analizar un poquito todo esto con tus hermanos. Mira, analizarlo así como un tema principal o prioritario o decir, bueno, vamos a hablar de esto, no. Pero que ha salido el tema y que a todos se nos ha caído una lágrima y que seguimos poniendo fotos y cada vez que ponemos una foto en Facebook o en Instagram es la emoción de todos. Y creo que es uno de los orgullos más grandes que tiene mi mamá también, ¿no? Que sintamos todavía ahora ese cariño por sus padres que lógicamente nos dieron absolutamente todo y cada vez que surge como anecdotario, como vos decís, como un tema casual que viene o por recordar algún cumpleaños o por cualquier otro tipo de fechas, alguna fecha en la cual se conmemora el fallecimiento de alguno de los dos, vamos todos al cementerio o lo recordamos siempre. O sea, están muy presentes. Sí, sí, sí. Para mí siguen estando. Yo digo siempre que me guían, que me han guiado mucho por el cariño que me han tenido, ¿no? Y que nos han tenido en realidad, a mi hermano y a mi hermana también. Y fueron muy, muy influyentes en mi vida, los tuve durante mucho tiempo. Y la gran satisfacción que tengo yo es que viví los primeros años con mi abuelo y sus últimos años mi abuelo lo vivió conmigo. Ah, mirá. En la misma casa. Qué barba. Porque cuando volví después de muchos años de vivir afuera, después de irnos hablando, terminé viviendo con mi abuelo. Y eso era hermoso. Como un pequeño regalito adicional, ¿eh? Sí. El bonus de la vida. Sí, sí, sí. Porque para él siempre fui el negrito. Es más, en la calle me dicen Jorge y no me doy ni vuelta. Porque no estoy acostumbrado. Nunca. Desde que nací fui el negro. Entonces, por allí me dicen Jorge. Eh, Jorge, me gritan y no me doy ni vuelta. No asimilo todavía que es para mí, ¿viste? Sí, tal cual. Entonces, como a veces los sobrenombres te marcan tanto también, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Sí, sí. Eh, mirá, la verdad que un hermoso recuerdo has traído a colación. Eh, te retrotraigo nuevamente un poco a esa etapa tuya en el sagrado, este, esos primeros años de la primaria. Eh, en un colegio que siempre tuvo un poquito de todo y para todo, donde se hacía mucho deporte. Bueno, ¿cómo transitaste? ¿Cómo viviste eso? ¿Te gustaba? Bueno, como te decía, yo tenía el Club Atenas en frente o tenía el colegio. La época en que íbamos a la primaria y a la mañana, siempre fui al colegio a la mañana, el Sagrado Corazón en ese momento no tenía a la tarde y era solamente de hombres. Eh, y después pasábamos casi toda la tarde en el colegio, jugando al fútbol, jugando al básquet, después cuando pusieron la cancha de tenis o la vieja cancha de paleta de toda la vida. Sí, sí, sí. Yo dije, el Sagrado Corazón, los torneos de fútbol los sábados a la mañana o los sábados a la tarde. ¿Te gustaban hacer deportes? Sí, sí, me encantaba. Jugué a todo. Jugué absolutamente a todo. A todos los deportes que se pudiera jugar en su momento, pero lo que sí era muy, muy vago para entrenar. Ajá. Yo creo que si no hubiese sido tan vago, quizás en básquet, en básquet creo que me mató la altura. Pero a lo mejor en el fútbol, si no hubiese sido tan vago, podría haber, al menos, intentado algo un poquito más arriba. Sí, un llegar a la primera, digamos. Claro, pero en el colegio sí, vivía absolutamente todo. Ya te digo, estábamos de lunes a viernes a la tarde, los sábados a la mañana o a la tarde también, porque a la mañana eran los torneos, pero ya quedábamos para juntarnos otra vez a la tarde, que estaba abierto. Sí, que iba gente de afuera incluso a jugar. Exactamente. Se armaban algunos intercolegiales que se jugaban los sábados a la tarde. Sí, exacto. He jugado muchos intercolegiales también, por eso te decía que hacía mucho deporte, porque los intercolegiales de la primaria o de la secundaria jugaban en fútbol, en básquet y en volei, por ejemplo. Y lógicamente una etapa de un colegio, donde te repito, era el momento en que el colegio ya tenía pupilos, y era nada más que de hombres. Entonces, la mayoría de los años, en nuestro curso, la mitad eran pupilos y la mitad éramos de acá de Venado. Y siempre existía esa pica entre los de afuera y los de adentro. Siempre de buena forma, lo que vos quieras, pero era más cuando eras chico. Es más, por decirte una pequeña grieta que había, es una palabra que está tan de moda ahora, era jugar al fútbol o al básquet, los de Venado contra los pupilos. Por ejemplo, solteros contra casados. Una cosa así, más o menos. Y hoy veo el colegio con todo lo que ha cambiado y digo, ¿cómo no cambió antes de esta forma? Pero bueno, es lo que nos tocó, fuimos quemando etapas de esa manera. Y tengo un gran recuerdo de toda la primaria, me acuerdo de muchos de los maestros que he tenido, algunos que han sido hermanos del propio colegio y otros no, que venían de afuera. Exactamente. ¿Y con los compañeros? ¿Te seguís encontrando? ¿Te cruzás? ¿Hay gente con la que te discutes? Sí, sí. Hay muchos que los sigo viendo, otros no, porque te repito, la gran mayoría o la mitad al menos no eran de Venado y cada uno se fue a vivir a su localidad o se quedaron viviendo en Rosario. Muchos de los que sí eran de acá de Venado se quedaron viviendo en Buenos Aires o en Rosario donde estudiaron. Pero sí, cuando me encuentro tomamos un café, charlamos o por allí nos hablamos. Tenemos un grupo de WhatsApp todavía dentro del colegio. Pero se hicieron varias reuniones, exactamente, en las cuales algunas pude asistir y otras por una cuestión de distancia porque yo no vivía en Venado, no pude venir. Pero en realidad todos muy buenos chicos. Muy buenos chicos, realmente no... Teníamos las peleas lógicas que tiene todo el mundo en la escuela, ¿viste? No era... No tener discusiones y peleas en el colegio no sería algo convencional, ¿no? Y después... En una etapa en la que uno está transitando la, digamos, la niñez, paso a la adolescencia y la adolescencia con todo lo que ello conlleva, por supuesto. Es que sabemos que hay todo este tipo de cosas. Sí, seguramente. A todo el mundo le ha pasado lo mismo. No me gustaba estudiar, nunca me gustó estudiar. Sí me gustaba leer. Debías haber tenido cierta y determinada capacidad, porque dicen que no le gusta a aquellos que más o menos la llevan, a la huella, ¿no? Sí, vos fijate que... A ver, como te dije, me gustaba mucho leer. Por eso siempre tuve una extraordinaria, digo, que a lo mejor no será una de las pocas virtudes que tenga, pero una gran ortografía, muy difícil que me equivoque para escribir algo. Tengo buena redacción por aprender a leer tanto, no solamente de deporte, sino que leía cualquier tipo de revistas. No me gustaban tanto las historias de los libros. En esa época también estaban, que vos me decías, mejor podrán decirme, pero qué pavada. Bueno, no, pero vas leyendo y vas interpretando, y sobre todo la conexión entre los personajes, de la Paturcito, de Isidori... Sí, las revistas de historietas todas. De las historietas que estaban muchísimas de moda en esa época, porque lógicamente no teníamos computadoras, no teníamos... Recién a los 12 años estuve el primer televisor, o tuvimos en la familia el primer televisor. ¿De cuál? Ni hablar de ningún otro juego electrónico. No, no existía. Entonces lo único que nos quedaba era leer una pista escaletria, a lo mejor, como para el otro de un rato. Algún autito a propulsión, que le decían que era fricción, era una fricción. También. Y después una de las cosas que más, que mejor vivíamos en el barrio, porque eso sí era típico de barrio, la calle Tucumán era de tierra, los campeonatos de barrilete, los campeonatos de fútbol también durante todo el verano en la cancha del Colegio Nacional, que estaba a una cuadra, y estábamos bien divididos, porque estaba el equipo de los músicos, estaba el J. Morelli, Quintino Sinali, el Javi Puñet, Sartén Nazaresi, bueno, muchísimos... ¿Leyendas? Sí, 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 estaban los mejores. El Purgá Luciani, y muchos eran de ahí, el Guilo Correa, que la gran mayoría era del barrio. Después estaban los que jugábamos al basque, en el Atenas, estaban los que jugaban al fútbol, en central la gran mayoría, porque les quedaba cerca, algunos jugaban en otro club también por algún otro tipo de circunstancia, porque los padres eran ninjas, o lo que sea, jugaban en otros clubes, y después estaban los que se juntaban, pero siempre éramos torneos de A4. Y después mucho también era el famoso autito que tan... Mi vieja laburó con los barriletes conmigo como lo... Porque era mami, me tira para la izquierda, me tira para la derecha, me colea... ¿Y te ayudaba con eso? Me lo hacía ella. Mirá. Me lo hacía todo. Que era con engrudo en esa época. Sí, 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 claramente. Cañas, cañas, que había que atarlas y que no tenía que estar cruzado el esqueleto. Y después lo que... una de las cosas con las que más renegaba mi mamá, pero lo hacía con mucho placer, eran los famosos autitos de plástico que tenían... que había que cruzarle una birome adelante y otra atrás, y tenían plomo o masilla adentro y las gomas, las cubiertas de goma prácticamente. Sí, cortadas. Cortarlas, todo exactamente iguales. Y había que hacer los dos orificios de adelante y de atrás derechito, porque si no se te iba para un costado. Y jugábamos dando toda la vuelta, es decir, Tucumán, Juan Bautista Alberdi, 3 de febrero, Dante Alighieri y volvíamos a la tenis. Cuando la época en que si el autito tombaba, pasabas último. Y eso era impagable, en la infancia eso era impagable. La época en que se podía jugar en la calle hasta que te pegaran el grito a bañarse o a comer. Ya noche entrada, casi. Bastante entrada, porque siempre era... sabían que al primer grito no íbamos. Y sí, tal cual. Era siempre al tercero o al cuarto o cuando ya uno se iba, entonces el otro decía también. La verdad que fue un barrio muy, muy lindo. Queda muy poca gente de esa época en el barrio. Pero la pasé, creo que tuve una infancia de la cual no tengo absolutamente nada para reprocharle la vida. Nada. Yo no te voy a pegar el grito, simplemente te digo que vamos a ir a una pausita y seguimos enseguidita. Queridos amigos, estamos compartiendo la noche de hoy con el amigo, el colega, el periodista acá de la casa también, Jorge Marinelli. Enseguida volvemos con ustedes. Llegó a Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Casey 245. Teléfono 03462. 421-620. 421-602. En COFIR te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con En COFIR 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar. En COFIR, una empresa que sabe lo que hace. El universo Chevrolet está en Chevrolet, donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet 0 kilómetro, junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en venado tuerto y saladillo es Chevrolet. Una empresa de Grupo Quijada. Crecer. Nueve marcas. Dieciséis concesionarias. Tres provincias. Grupo Quijada. La evolución de la movilidad. En el campo, hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase. Y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguros, protegemos tu campo, sea el tiempo que sea. Conocer nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar El valor de profecar tu campo todo el tiempo, a pesar del tiempo. NOR, ortopedia y cirugía, lo invita a visitar su local de exposición y ventas. En lugar justo, para que la calidad de vida continúe. Confeccionamos plantillas ortopédicas y realizamos el estudio baropadométrico sin costo. Equipamiento médico institucional. Equipos para administración de oxígeno. Concentradores C-PAPs y B-PAPs. Cirugía, implantes y accesorios nacionales e importados. Elementos ortopédicos, inmovilizadores y de rehabilitación para cada necesidad. NOR, en su única dirección de Iturraspe 746. Teléfono 03462-429-300. 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Diagnóstico 24. Servicio de guardia clínica y pediátrica. Nuevo sistema de videoconsultas del Instituto del Diagnóstico. Disponible las 24 horas. Los 365 días del año. Desde cualquier lugar. Ingresa desde la web www.institutodeliac.com.ar Diagnóstico 24. Cuidamos tu salud donde quiera que estés. Estudio de grabación Utopías Producciones. Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina. Donde nace la música. Volvemos, queridos amigos. Volvemos con la propuesta Orígenes y Principios. En esta noche del 1 de diciembre del 2023. Último mes del año ya. Así que bueno, a ir preparándonos para... Con todo lo que tiene, ¿no? Porque recordemos que no este domingo, sino el próximo, se produce también la asunción de un nuevo presidente en la República Argentina. Con la incertidumbre natural y las expectativas naturales de los unos y de los otros. A ver qué pasa, qué no pasa. Cómo juega nuestra economía atribulada, que así nos trae a nosotros, de manera atribulada también. Pero bueno, nada que no sepamos. Y nada que no hayamos pasado, Jorge, ¿no? Sí, exactamente. Por ahí Manu, Fede, no tienen tanta presencia por jóvenes, ¿no? De estas cosas, de estos avatares, pero hemos tenido unos cuantos, ¿no? En nuestra generación. Hemos pasado muchísimo. Fíjate, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el 2001, Fede no había nacido, por ejemplo. Claro. Entonces, lo que se vivió en esa época y lo que se vivió antes también, ¿no? 88, 89, toda esa etapa. Que, bueno, que vos eras más joven, pero que yo recuerdo con exactitud por adolescente ya presto a ingresar en la etapa, o en la etapa laboral, ¿no? Incluso ya, bueno, con los avatares que tenía, ¿no? Sí, pero la inflación. Y encima, si volvemos un poquito más, o vamos un poquito más atrás, que hablamos de la época del proceso militar, yo te contaba que vivía enfrente del Club Atenas, y al lado de mi casa vivía una familia, en la cual nosotros salimos a ver qué pasaba, porque se llevaron a mi vecino. Mirá, en época de... No vi yo. Ah, correcto. Sí, seguro. Así que, bueno, la madre profesora del Colegio Nacional y de otros lugares también, negra, como le decíamos todos. Tal cual. Después también a Cecilia, una de las hermanas del negro que se llevaron, y, porque decían negro como a mí también, le beso a otro. La otra hermana, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo el momento en que todos salimos a ver qué es lo que pasaba, y nos metieron de prepo. Pero no los policías, ni nada de eso. Mi viejo, mi abuelo, mi abuela, vengan adentro y no salgan. Era algo muy poco visto en la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Era más típico de las ciudades grandes. En Venado era realmente atípico, ¿no? Creo que no tuvimos carta o conciencia cabal, mejor dicho, de todo lo que pasó en nosotros acá al menos. No, no, acá en Venado no, porque no fueron tantos, aunque uno ya es mucho. Y sí, estamos de acuerdo. Pero no fueron tantos como ocurrió en otros lugares, y sobre todo a plena luz del día, como pasó en esta oportunidad. Con la plena impunidad que tenían. Claro, que se manejaban en esa época, ¿no? Exacto. Tal cual. Que no importaba nada. Nos metían más por... Nos metieron otra vez a la casa, mi viejo y mi abuelo, más por miedo que por otra cosa, porque a ellos no les importaba nada si los veíamos, si no los veíamos, ni preguntábamos nada, pero sí se escuchaban los gritos, los forcejeos, y bueno, realmente son experiencias feas que tuvimos que vivir. Y como vos decís, por una cuestión cronológica las tuvimos que vivir, ¿no? Sí, tal cual. Jorge, dijiste que te fuiste a estudiar escribanía después. Sí, me fui a Tucumán a estudiar escribanía. ¿A Tucumán? A Tucumán. ¿Y esto por qué se debe que fuiste a Tucumán a estudiar escribanía? Bueno, ¿por qué se debe? Porque en todas partes... Como un denominador pasabas por Rosario. Claro. Pero hay una explicación. Tanto en Rosario, en Buenos Aires, en Córdoba, o Río Cuarto, cualquier lugar que haya en alguna facultad de Derecho, para ser escribano primero tenés que ser abogado. Eso es cierto. En Tucumán y en Mendoza no. Ah. Podías estudiar directamente procurador, abogado o escribano. Independientemente. Independientemente uno de otro. Yo no sabía... Cuando me voy a vivir después con mis viejos a la Casa Nueva, ya tenía 12 años, y enfrente mío ya vivía Mayola, que era escribano. Sí, de acuerdo. Y cuando fui creciendo me fue contando cosas de Tucumán, porque él era recibido allá, y me quedó la idea de ir al Jardín de la República, como le decían. ¿Qué tenías? ¿19 años? No, había estudiado dos años en Rosario de Derecho. Ah, perfecto. Y de ocho materias tenía cinco aprobadas. Y una me faltaba un solo parcial. Y me fui a Tucumán porque cuando mandé todos los papeles, me aprobaban supuestamente todas las materias, entonces tenía ya casi un año y un poco más... Cruzado. Cruzado. Cuando llegué a Tucumán empezaron con que esta no es el mismo programa, con que no podés tener aprobada... Por ejemplo, en Rosario, en una época se decidió juntar Romano I y Romano II y llamarlo Historia del Derecho. Pero era el programa de Romano I y Romano II. O sea, Derecho Romano I y Derecho Romano II. Y en Tucumán todavía seguía separado. Entonces, me decían, no, pero no te puedo aprobar una materia que... Acá tenemos Romano I y tenemos Romano II. Pero es el mismo programa. Y ya me dijeron que me lo aprobaban. Y me la pasé mucho tiempo peleando mientras estudiaba y rendía algunas materias, pero otras no las podía rendir porque... No te homologaban las... No, no tenía las anteriores y seguía peleando por tener las anteriores. Y después, bueno, ya directamente me puse de novio. Tuve... Nació mi hija. ¿Estando en Tucumán? En Tucumán. Mi hija es tucumana. Y mi exmujer salteña. ¿La conociste en el contexto del estudio también? No, la conocí en la pensión donde vivía. Ah, mira. Más en cercanía todavía. Claro. Estábamos a una cuadra y media, más o menos, de la facultad, pero yo estudiaba fonobiología. Y era... A ver, cuando fuimos por primera vez con mi mamá, a una distancia tan lejana, no se podían llevar ni referencias, ni todo lo que te piden para alquilar algo. Entonces, directamente, bueno, buscate una pensión y después cuando te hagas de amigos, a lo mejor podés ir a alguno de los departamentos. Y terminé viviendo muchos años en esa pensión y éramos como 50. Y era mixta. El cual era muy lindo de vivirla, pero muy difícil también para estudiar porque siempre había alguien que tenía algo para hacer también. Bueno, en ese contexto, cuando yo ya vivía ahí, a los dos años llegó a vivir ella. Y, bueno, y ahí la conocí. Y hasta que, en un momento, bueno, quedó embarazada. Nació mi hija. Y estuvimos tres meses ahí en la misma... En otra pensión, pero más chica, con menos gente, mucho más cómodos. Bueno, después es una historia más larga porque se tuvo que ir por cuestiones de estudio a su pueblo. Yo iba nada más que los sábados y sábado y domingo a verla porque trabajaba. Estaba fin de semana por medio y cuando mi hija tenía tres años, no aguante más, me los traje a tu mano. Hasta que mi viejo un día me dijo, bueno, si no vas a terminar, venite y trabajás acá conmigo. Y viví, por eso digo que volví a vivir a la casa de mis abuelos. Que ya estaba mi abuelo solo, mi abuelo había fallecido. Exactamente. El abuelo Arnolfo. Exactamente, Jorge. Y, bueno, así que vivimos. Pero volví casi ocho años después, más o menos. Bueno, ¿y cómo pegó en vos ese sinsabor de no haber podido, bueno, seguir adelante con una profesión que tenías clara que querías hacer? La verdad que me dolió mucho. Me dolió mucho porque yo no era de esos que, viste, que aplican el dicho de serás lo que debas hacer o serás abogado. No, no, a mí me gustaba. Me gustaba de alma todo eso. Y hoy, claro, con el diario del lunes es todo más fácil poder sacar conclusiones y darte cuenta de los errores que cometiste, de que no tendría que haber peleado ninguna materia. Me tendría que haber puesto a estudiarla y se terminó. Si de última era repasar algo que ya sabía. Pero, bueno, viste, esa terquedad y esa... El no dar por perdido algo. El no dar por perdido más a esa edad, ¿no? ¿Tengo el 20, 21, 22 años? Era como que no daban el brazo a torcer. Porque, encima, creía que tenía el derecho, que tenía la verdad. Y realmente la tenía, la tenía, pero no tenía el poder de decidirlo. Claro. Y ahí creo que perdí casi el 80% de haber terminado la carrera. Y me dolió. Me sigue doliendo hasta el día de hoy. Sí. Lo ideal es uno dar vuelta a la página y tratar de... Sí, trato de no acordarme. Trato de no acordarme de nada de eso. Pero, bueno, también tenemos... Porque en esa época tampoco había ni celulares. Recién empezaban las computadoras. Y después, cuando apareció todo esto, el Facebook, el WhatsApp, ahí nos empezamos a encontrar. Y hoy ya tenemos un grupo que somos más de 30 de los que vivíamos en ese lugar. Porque muchos se iban, otros llegaban. Fueron pasando mucha gente en esos 6, 7 años que yo vivía ahí. Digamos que fueron importantes esos años para nosotros. Sí, sí, sí. Más allá, por supuesto, de haber encontrado a la que fue madre de tu hija, tu esposa y demás. Más allá de eso, bueno, tuvo verdadera significancia. Sí, sí, ningún tipo de duda. A ver, madre de mi hija y de mi hijo. Claro. Que nació 8 años después que mi hija, pero son de la misma madre. Y sí, por haber conocido gente de todo el país. Riojanos, catamarqueños, santiagueños, tucumanos. Qué enriquecedor eso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque eran culturas muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Acá. Allá el que no toca la guitarra canta. Claro. Pero una de las dos cosas hace seguro. Sí, sí, sí. Las peñas allá no son como las peñas de acá, que son amigos que nos juntamos a comer. Allá una peña es ir y está mucha gente cantando, tocando la guitarra, grupos folclóricos en su gran mayoría, bailando, tomando vino, que es lo que más les gusta. El tucumano es más de la cerveza. Ahora el salteño, el catamarqueño, todo eso son del vino. El vino. Y aprendí, conocí muchas comidas que acá no conocía. No, seguro. La humita, el tamal, comidas muy típicas de aquel lado. Y fui aprendiendo también diferentes, no sé si decirle dialectos, eran más regionalismos, con las cuales me costó mucho entender. ¿Y sí? Inclusive hasta llegó gente, tuve la oportunidad de estar con gente que eran de Chile, gente peruanos, que estuvieron bolivianos, que estuvieron también dentro de la pensión. Y aprendí también cosas de ellos. Y una de las cosas que más me marcó de Tucumán es que para todo tienen dos. ¿Dos? Sí. Voy a decir, dame un kilo de naranja. Te dicen tanjarín o criolla. Ah, te dan la opción de dos. Necesito un kilo de costilla. Común o especial. Quiero, te vengo a cortar el pelo. ¿A la tijera o a la navaja? Y mi viejo se volvía loco, ¿viste? Porque lo típico de ellos es, ante cualquier pregunta, aunque sepan lo que le preguntan. Sí, sí, sí. Me acuerdo siempre que una vez fue mi viejo, fuimos al mercado central, que había de todo ahí, pero más que nada eran carnicerías. Dime un kilo de costillas sin mucha grasa. Ah, que me dé un kilo. Sí, pero ¿de cuál quieres? O sea, no te dejaban ni... Claro, repreguntar. ...que le vuelvas a repreguntarle. ¿Para qué me dice? ¿Viste? Después, por ejemplo, me decían, te vino a buscar un pierna. Ajá. Y para ellos un pierna es un amigo, un chaco. Ellos no podían creer que chango, nosotros le decíamos al changuito del supermercado. Claro, claro. Y para ellos el chango es un... Un chango, un pibe. Una persona, otro tipo, un laburante. Sí. A mí me gusta mucho el arrollado, ¿viste? Del pionono con dulce de leche. Y bueno, allá le dicen tronco de árbol. No existían las mismas facturas que acá, no estaba la torta negra. Después, cuando apareció, pasó a ser cara sucia. Claro, claro, claro. Y bueno, como eso, fui aprendiendo muchas cosas que en su momento no entendía lo que me decían y hasta a veces quedaba como mal educado, a lo mejor. Pagando, pagando. Claro, y muchas veces pagando también porque no entendía lo que me decían. Cuando fuimos a jugar la primera vez al fútbol me decían, vos quedás. Bueno, está bien, yo espero. No, 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 vos quedás. Bueno, pero ¿dónde me quedo? Quedás en el arco. No era vos atajás, vos quedás. Y bueno, son cosas que marcaron mucho. Gente muy buena como todos los salteños. Sí, sí, sí. Muy dados, muy simples. Humildes en su mayoría. Humildes y muy arraigados a su tierra. Muy. Sobre todo el salteño y el tucumán. Y el jujeño, perdón. Mucho más que el tucumano. El tucumano lo único que tiene es que es muy mal hablado. Pero no de malas palabras, sino ya por su forma de hablar. Sí, sí, sí. En vez de decirte andá, te dice íte, yendo, parillá. No sé así como soy, sé un poco más como es. O, bueno, palabras que usan ellos. Se han quedado grabadas, ¿eh? Sí, ellos es todo, todo es aca. No vales ni aca. Ni aca. Ni aca. Se hizo aca. Se hizo aca. Aquel es un aca. Ya, quedó hecho. Bueno, y son cosas que en su momento se pegaron mucho, o me pegaron mucho. Pero nunca perdí mi esencia de santafesino, de benadense. Nunca se me pegó ninguna palabra acá. ¿Por qué no las utilizaba ya tampoco? No, lógico, lógico. Sí, las escuchaba, eran normales, pasaron a ser cotidianas. En el entendimiento, pero no en el uso. Pero no en el uso. No, no, no. Me hace acordar mucho al Renato de Hernán Casiari, de Messi, mi valija. Sí, qué bueno está. Messi, su valija. Qué bueno. Bueno, algo parecido me ocurrió a mí. Nunca perdí ni mi forma de hablar, ni... Aunque para ellos era el rosarino. Ah, típica. El perro, yo, y... Para mí no era tanto yo. Nosotros decimos yo. Sí. Nada más que eso dicen yo. Sí, claro, claro. ¿Viste? Ellos dicen perro. Del perro. No sé cuál está bien o cuál está mal, no importa. Bueno, son así, son regionalismos. Exactamente, eran nada más que regionalismo y no nos importaba discutir qué estaba bien o qué estaba mal. Simplemente nos reíamos unos de otros, nada más. Tal cual, tal cual. Era muy lindo. Fede, decime, ¿estamos en condiciones de qué? ¿De hacer una pausa o tenemos el videito? Bueno, vamos a hacer entonces, en este momento, Jorgito, solemos tener un espacio que siempre prepara Gaby Sarich para su estudio, Utopías Producciones, que, bueno, que vamos a ver qué nos tiene preparados en el día de hoy. Adelante. Sabemos darle imagen a tu música. Sabemos darle movimiento a tu sonido. Sabemos contar historias con tus canciones. Déjate llevar y dale forma a tu creatividad. Nosotros estamos para ayudarte. Utopías Producciones, contenidos audiovisuales. Avellaneda 1045, Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en la sala mayor de estudio de grabación, Utopías Producciones. Aquí grabamos la música de los artistas de Venado Tuerto, de la región y también de otros puntos del país. Y en estos micros, Utopías en TV, difundimos el material de estos artistas que han confiado en nuestra sala para aquí dejar registradas sus canciones. El turno a un musicazo, virtuosísimo él, de los pagos de San Eduardo, bandoneonista. Se llama Guillermo Mancilla, que inició su trabajo musical en su San Eduardo Natal de la mano del gran maestro, del maestro Ríos. ¿Te suena el apellido, no? Claro. Estamos hablando del papá del célebre Walter Ríos. Con el maestro Ríos, Guillermo hace sus primeros pasos en el bandoneón y rápidamente, bueno, se convirtió en el virtuoso que es en la actualidad. En cuanto al estudio de grabación, Guillermo forma parte de los orígenes de Utopías Producciones. Nosotros arrancamos con nuestras primeras grabaciones allá por el año 2007. Y por aquellos años yo formaba parte de un grupo que se llamaba La Yapa, junto con Darío Estrilio en batería, con David Guzmán en el bajo y Guillermo en bandoneón. Así que con los muchachos de La Yapa es como que fueron mis conejillos de India. Les pedía que, bueno, de grabarlos, porque con ellos iba aprendiendo estas primeras armas, estas primeras herramientas que fui adquiriendo en el arte de grabar. Y justamente de aquellos años data esta música, este fragmento de música que ustedes suelen escuchar en la presentación de muchos videoclips de Utopías. Esto que estaba sonando recién es un arreglo de Guillermo Mancilla para una versión que teníamos con La Yapa de La Estrella Azul. Y a partir de ahí no paré de grabarlo a Guillermo. Acompañándolo yo en guitarra, formando parte de grabaciones de otros músicos que desfilaban por la sala. Ha tocado con el gran Nico Díaz de Los Pagos de María Teresa. Tenemos unas célebres sesiones de grabación con el recordado y enorme compositor y cantor santiagueño Juan Carlos Carabajal. Bueno, desde Murphy se ha venido en más de una oportunidad Gastón Espíndola para compartir grabaciones con Guillermo. Y algunas cosas novedosas. Por ejemplo, en el año 2020, en plena pandemia, cuando los músicos no teníamos posibilidades de tocar en vivo, se organiza un encuentro internacional de bandoneonistas, una versión virtual de la cual participaron bandoneonistas de todo el mundo. Y allí estaba, recomendado por Walter Ríos, allí estaba la presencia de Guillermo formando parte de un seleccionado de bandoneonistas de todo el mundo. Y esa participación la grabamos aquí en Utopías Producciones. Y otra cosa curiosa, y de esto tiene que ver la música que vamos a compartir hoy. Muchos músicos de muchas partes del país quieren a Guillermo en sus producciones discográficas. Lo quieren como bandoneonista. Guillermo, no voy a exagerar en lo que digo, en este momento es uno de los mejores bandoneonistas de folclore que tiene nuestro país. Por eso es un músico tan solicitado. Ha tocado con Mario Álvarez Quiroga, ha tocado con Carla Nieto, la hija del célebre Chango Nieto. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es de los gringos. Un grupazo. Grupazo de los pagos de Junín con un aditivo de la grabación participan también en calidad de invitados una de las leyendas del folclore de los últimos años como son los integrantes del dúo Coplanaku. Así que, bueno, los Copla en algún lugar del país grabaron su participación. El grueso de la producción de los gringos que se hizo en Junín. Aquí en Utopías Producciones grabamos la participación de Guillermo Mancilla. De hecho, en el video se ven imágenes de Guillermo aquí en el estudio. Como la canción habla de la historia de un luthier, un fabricante de bombos legueros. Hay unas preciosas imágenes donde se puede observar la construcción artesanal de un bombo leguero. Y para nosotros esta alegría enorme de haber formado parte de una producción de este gran grupo que se llama Los Gringos y de haber formado parte encima de una producción donde tocan nada más ni nada menos que los muchachos integrantes de los Coplanaku. Guillermo Mancilla, como invitado de Los Gringos, compartiendo el videoclip con Los Copla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, ¡qué lindos escuchan juntos Junín y Santiago del Estero! Quien te ha dado esa virtud, tus manos puedan hacer Que un ceibo empiece a latir y un bombo pampa nacer Si alguien pregunta por qué aquí los bombo han nacido Sé que él no lleva la sangre, corazón bien argentino Juan Martínez, señor bombo de vientos, pampero Qué lindos se escuchan juntos Junín y San Diego de Vistero Qué lindas las tardecitas en el patio puninero El fuego ya está encendido secando bombos en el bracero La noche empieza a asomar y llega algún guitarrero Comienzan las chacareras a pita abajo del limonero Donde ha nacido tu embrujo, lupier de bombos, lehueros Qué magia te ha dado el monte o hechizos a la manjeros Juan Martínez, señor bombo de vientos, pampero Qué lindos se escuchan juntos Junín y San Diego de Vistero Aquí en Utopías Producciones en Venado Tuerto grabamos la participación En este registro del bandoneón de Guillermo Mancilla El grueso de la producción se realizó en Junín Pertenece al grupo, al célebre grupo Los Gringos Y bueno, la especial participación del dúo Coplanacu Nos encontramos la semana que viene Chau chau Estudio de grabación Utopías Producciones Donde nace la música Pero muy bien queridos amigos Aquí estamos nuevamente junto a todos ustedes En Orígenes y Principios a través del VerTV En el día de hoy, en la jornada de hoy En este primero de diciembre del 2023 En la compañía del amigo Jorge Marinelli Que nos está relatando algunos aspectos de su vida Creo que tendríamos que hacer un par de programas Seguramente para Más o menos Para seguir profundizando Jorgito, muy interesante también La etapa que contaste de tu proceso estudiantil Y o de inicio marital y de familia Muy lindo, muy interesante Sobre todo por esta añoranza tan marcada Que tenés de lo que fue la vivencia Con todas estas culturas De nuestro país Hoy creo que sigo considerando A Tucumán como el segundo lugar en mi vida Mirá Yo creo que si no viviera en Venado O no tuviera los afectos que tengo en Venado Estaría viviendo ya en Tucumán Mirá que bueno Bueno, después te viniste Tu padre un poco te empujó Te invitó a hacerlo Y te pusiste a trabajar en la fábrica con él Claro Recordamos que es la reconocida fábrica De los botiquines Marinelli Exactamente, que la puso cuando yo nací El mismo año que yo nací Digamos un poquitito antes Porque yo soy de noviembre Y había empezado antes Ya estaba mi hermano con él Trabajando Trabajando con él, claro Y bueno, entré yo Y un poco me tenía que encargar De controlar el trabajo Porque lógicamente no entraba como dueño Nunca lo fui Siempre fui empleado Con recibo de sueldo Como correspondía Porque necesitaba una obra social Para mi familia también Lógicamente En esos momentos la fábrica No estaba en el parque industrial Estaba en la calle Yrigoyen Ahí a 20 metros Que era la casa Era la casa de mis abuelos paternos Todo lo que era el patio Todo para atrás Y... ¿A 20 metros de dónde? Del colegio, perdón Del sagrado Del sagrado corazón Perfecto Entre Yrigoyen y Junín Entre Elisandro de la Torre y Junín Por Yrigoyen Exacto Pero después, claro No podía haber una fábrica Que tirara la pintura Serrín en el centro Todo ese tipo de cosas Sí, ya estaba el parque industrial Y había que plantear esa posibilidad Había que buscarlo eso Y bueno Se dio la oportunidad de hacerlo Y continuamos ahí La fábrica empezó a crecer Mucho Bien A pesar de Hubo momentos en que realmente Se la pasó muy mal Pero muy mal Y... Pero bueno Siempre hubo forma de pelearla De lucharla Como todos, creo Una fábrica que supo tener Una amplia región De distribución y de venta Siempre tuvo Desde Jujuy hasta Ushuaia Mirá Creo grande Ushuaia San Salvador de Jujuy Tilcara Creo que lo único Que no se hacía Era Formosa Después se hacían Todas las provincias El botiquín Que se manufacturaba Era el laqueado De chapa Que hacía Bueno Cuando Cuando mi papá Empezó Que yo lo iba a ver A la salida Del colegio Y pasaba por la casa De mis abuelos Que era donde estaba La fábrica Empezó siendo De melamina O sea Enchapada En fórmica Así empezaron Los botiquines Después aparecieron Los de acero inoxidable Después aparecieron Después aparecieron Los de chapa Pintados Y después Lo de MDF Laqueados Y después Con el tiempo También La tabla De los inodoros ¿No? Después se lo fueron Agregando Banitoris Muebles Espejos A las cenas De bar Una fábrica Que supo Tener Qué cantidad De gente Realmente Fue importante En la mejor época Y había 40 42 A lo mejor Más o menos Una industria Respetable Para la ciudad ¿No? No era Sobre todo Por lo que Movía también De afuera Indirectamente Eran otras 40 40 40 y pico Afuera Porque había Carpintería Gente que trabajaba Afazón Para ustedes Y vendedores También Y después Estaban los viajantes Viajantes Que no solamente Eran los que Vendían de maletín O los que entregaban Con los camiones Sino que también En ciertos lugares Como el propio Rosario O la ciudad De Córdoba Había viajantes De esos lugares Cuando querés acordar Casi un centenar Mira Entre una cosa Y entre una cosa Y la otra Varias Digamos que unas 70 80 familias Por lo menos Dependían Del trabajo De la fábrica Bueno Nos tocaron Como te decía Épocas realmente Muy feas Yo lo veía Renegar mucho A mi viejo Que era el que Llevaba Todos los números Porque era el dueño Y también De esos tipos Que les costaba Mucho Delegar Delegar En función De lo que me hablabas De la idiosincrasia De la familia Marinelli Imaginé esto Si Le costaba Le costaba Realmente Mucho Pero no Delegar Como para que Nosotros Decidamos Sino como Para decir Bueno A ver Fijate Cómo tratás Cómo se puede Pintar más Cómo se puede Pintar menos Cómo Podemos En la época En que había Que trabajar Menos Porque no había Que gastar Tanto Porque andaba Mal La situación Económica Del país Te estoy hablando Del 2001 Por ejemplo Por ejemplo Y Bueno no Él decidía Todo Inclusive Hasta Unos meses Antes de Fallecer Seguía yendo Todos los días Está bien Era el dueño Y era respetable Nosotros Sigamos siendo empleados Yo recibía Órdenes De él Ya no estaba Más mi hermano Si estuvo Mi hermana Un tiempo Después también Se fue Yo me quedé Prácticamente Hasta el final O hasta el final Donde Las importaciones Nos terminaron Destruyendo El final Del emprendimiento Se produce Como consecuencia De la partida De tu papá O de alguna manera Ya se venía Viendo No, no, no Ya se venía bien A ver No lo veíamos En la totalidad Es una historia Muy Muy compleja Porque No tengo Ningún problema Ningún reparo En contarlo Mi viejo Es como que Nos dejó de lado Al último Y No terminábamos Ni siendo Ni los hijos Del dueño Como para decidir Éramos empleados Y Si éramos empleados Tendríamos que tomar Algunas responsabilidades Porque No dejábamos De ser O yo Que lo vivía Hasta el final No dejaba De ser el dueño También Entonces era el que Recibía todos los reclamos Claro Todo un tema Tenía que solucionarlos Estando en el medio Sí, sí De acuerdo Con una persona Muy testaruda Eso hay que decirlo Muy, muy testaruda Y que no No entraba Mucho en razón Tampoco Por más que uno Le explicara Lo que Lo que estaba sucediendo Y bueno Y después Algunos manejos Que Que no vienen Mucho Mucho al caso Pero que nos dejaron Realmente muy mal parados Sí, sí Decisiones Que a veces No son las mejores Pasan Sí Pasan Lamentablemente Envenado Ha pasado Con grandes Emprendimientos Con grandes Familias Comerciales Importantes De la ciudad También Sí, sí Hay varias Para citar No vamos a hacer Nombres Pero hay varias No, no Eso pasa Jorge Suele ocurrir Sí, sí Me parece Que podrían haber sido Mejores acá También Pero bueno Mi viejo Decidió eso No sé Si por Decisión propia O O influido O influido Pero La cuestión es que Terminamos pagando Las consecuencias Nosotros De algo que podría haber Crecido Porque fue la primer Fábrica de botiquines Que hubo en el país Claro La primera del país Era ir a vender A entregar No a vender Sí, sí Porque no se vendía Se entregaba Se despachaba Los camiones salían llenos Y volvían vacíos Y no le entraba Lo que pedían Sí No cuando estaba yo Antes Sí, sí Pero Durante la época De esplendor Exactamente En una época Donde mi viejo Él era el que Manejaba el camión Después ya se bajó Porque tenía que Calcular que mi abuelo El padre de él Trabajaba en En Carelli Y le convenía Trabajar en la fábrica Claro Que estaba en su propia casa Cuando vio de la forma Que trabajaba mi viejo Dijo Dejo de trabajar en Carelli Y me vengo a casa Y de última en mi casa Así que bueno Eran realmente Muy buenas épocas Que no terminaron bien Por esas cosas de la vida Tal cual Vamos a ir mirando Algunas fotos Voy a invitar a El que vos nos pasaste Por supuesto A Fede Para ir compartiéndolas Y que nos comente Saber de qué se trata Fede querido Ahí estamos Mirá Ah Esa fue una foto Por pedido Es así Exactamente Lo que me dicen Por la cuca Son los lentes De Manu Que me dijo Dale Sentate ahí Y sácatela Que yo te saco la foto Y me aprestó los lentes Y Ahí me sacó Él mismo me sacó la foto Él mismo Y te trajo las lentes Fue hace Una semana Más o menos A ver Ponételo Que te va a mostrar Te va a mostrar en cámara Ahí está Ahí me los trajo otra vez Ahí me los trajo otra vez Ellos están en la pesca Están de todo Eso fue hace En Manu y Fede Una semana aproximadamente Diez días Más o menos ¿Acá? Eso es en unas vacaciones En Colón En Entre Ríos Ah, qué lindo lugar En El Palmar En El Palmar de Colón Esa zona de Uruguay Es preciosa Es extraordinaria Esa zona Muy bonita Y con playas Como Banco Pelay En Concepción Y tantas otras cosas Sí Todo lo que es El Río Uruguay Porque es arena pura Bueno, acá tenemos que remontarnos Bastante Sí Ahí, a ver Mi hermano habrá tenido Cinco Así que yo he tenido Once o doce Eso es en el parque municipal Lo que se ve ahí detrás De mi hermano Es la avenida Santa Fe Correcto Y fijate cómo era la época ¿No? Los dos vestidos Con la misma remera El mismo pantaloncito Corto Bien cortito De color rojo Bien cortito Como se usaba Y fijate otra de las cosas De lo que era la época Eran zapatos Con media Zapatos con media Pantalón corto Zapato y media Ahí estoy con mis dos hijos Un reconocido boliche De acá de Venado En la promoción De quinto año De mi hijo Que está Enperifollado allí Bien de gala Y sí Era la promoción Lógicamente Eso también es en Colón En Entre Ríos Cuando estábamos a punto De subir con mi hijo Pero muchos años antes En Las famosas bananas ¿Viste? Se sumen dos o tres Que son tiradas por una lancha Bueno por eso A mí no sé para qué me pusieron El salvavidas Porque se ve que ya tenía Vos tenías el propio Sí Tenía el propio Hay alguna saliente Para decir que se no sé Sí Bueno ahí es en otra En otro medio De acá de Venado Tuerto Con el Jota Ajá Con Paulita Pérez Galdo Con Candela Serrano Una de las Cuando había llegado Jota de Las Vegas Ah mirá Una gira que habían hecho Con los Los enanitos Con los enanitos Ahí la acercaron Ahí está Esa es una fiesta De la Liga Benadense En el sindicato De Luz y Fuerza Las dos chicas Son de Santa Isabel De Juventud Unida En la parte De fotografía Trabajan Graciela Durán todavía sigue La otra chica No Ya no No está más No está más En el medio Bueno ahí con mis dos nietos Ah mirá Mi nieto mayor Y mi nieto menor Hijos de tu hija Hijos de mi hija Si Octavio es el más grande Dante Es el El pequeño El más chico Que hoy ya tienen Tres Cumple cuatro horas El diecinueve El más chico Y diez El más grande Muy bien Qué linda foto Qué lindo Esa es una fiesta En Monteagudo Y Jorge Niubri Ajá Para el día del periodista De las clásicas Que hace el senador Enrico Ah correcto No hay que decirle ministro Si ahora que dice Está Jota Está El corto Cresich El corto Cresich El Leo Charela El Leo El hijo de José De José Vilches Ah el Nico El Nico Exactamente Bellino Bellino está ahí Y ahí veo al lado Entre el Jota Y Leo Charela No alcanzo a distinguir Quien es Te van a cargar Otro encuentro Con amigos Este también es en una En una Escena común De Peña Con Oscar Giuliano Que es uno de los que En realidad yo lo señalo A todos Pero el dedo Pareciera que estuviera Señalándolo a él Después al corto Y al Galle Ledesma Que es el actual técnico De Rivadavia Así que una linda cena Ahí también con mis dos hijos Ya hace poco tiempo De esto Donde vivía mi hija Hasta hace un Un par de años Ya tenía A mis dos nietos A mis dos nietos Y mi hijo Recién recibido Prácticamente ¿Qué edad tienen ahora Ellos? Veinticuatro Tienen mi hijo Y treinta y dos Mi hija Muy bien Eso es del programa Al que fuiste invitado Vos Sí En un momento Sí Contame En la mesa de Radio Ciudad Acá con el Leo Chiarela Este trae la época En que mi hijo Me hacía todo eso En la computadora Después ya no me lo hizo más Me lo hizo Un año y medio Y después ya me lo Quedaste sin flyers Para disfrutarlo Me quedé sin flyers Y yo con la computadora Viste Mira tecnología Me persigue Porque yo soy más rápido Tenés que aprender Tenés que aprender Y sí Ese es un equipo de fútbol Cuando estábamos En FM Sport Ajá Está Luisito Marenghini Estoy yo El corto Y Franco Ravalio Que ahora transmite Partido de Buenos Aires En esta parte Claro Y con todo lo que es hockey De mujeres Exactamente Bueno El J Está Martín Tamburini Mauro Dalmazo Y Juan Y Juan Empezaron casi todo Con nosotros Como lo hizo también Martín Rogero Y otros tantos también Tal cual Esta es una fiesta Cuando cumplió Mil programas El equipo Tiempo suplementario Está Leandro Palomieri Vuelve a estar Este Mauro Dalmazo Juan Franco Franquito Rabaglio El J Julia Villalba ¿A la parte de Leo ¿Quién está A la parte de Leo? A la parte de Leo Rodolfo Balangelo Me parecía que era el rolo Claro Claro Rodolfo Aníbal Balangelo Claro Nos hacía estudio central En ese momento Que recuerdo Que lindo árbol Y Julia Villalba Que hoy tiene El Instituto de Árbitros Acá en Venado Tuerto De árbitros deportivos De Venado Tuerto Exactamente Esta me la sacó Mi hijo Que me dijo siempre Que es algo siempre muy serio Que se está haciendo El momento Y es de nacimiento Si es que me dijo Mi hijo posa Me dijo directamente Posa y posa De una forma diferente Está bello Dice Qué tipo de gracia Eso es tremendo Bueno acá con Martín Sandra Garay Laurita Ávila Y José Marín Sí, tal cual En el cual Aún sigo participando Del programa Pero por Lo hago más por teléfono Ya no voy Porque no me dan los tiempos De Nunca es tarde Pero es un equipo Bárbaro Por el T29 Y por Canal 8 Salen siempre Exactamente Esa es otra De las fiestas De Del día El periodista De Lisandro Enrico Pero que se hizo En Mitre y Moreno Ajá Ajá También con el corto Con Mauro Con Griselda Que en una época Estuvo Griselda Barras Exactamente Eso es en el Chamuyo El Chamuyo Café Bar En el Chamuyo Café Bar Exactamente Con lo cual fui muchos años Y me sigue pidiendo Que vuelva Se ve que le está Le quedaste viviendo algo Le está haciendo falta gente O le debo algo Ahí también es en una De las radios Con Jota Con el Jota Con el cual Hicimos O compartimos Muchas mañanas Haciendo el programa Justamente Hacía dos programas Uno de 7 a 9 Y otro de 9 a 12 De 7 a 9 Era con él Y después de 1 a 12 Con más Y eso es lo que te hablaba Del equipo De la Facultad de Derecho Y Ciencias Sociales Eso es en Tucumán Mirá Y se llamaba Muñeca Brava Porque en la calle Donde vivíamos Se llamaba Monseñor Y el defonso De las muñecas Y usted es rebelde Le pusieron muñeca brava Y después nosotros Le metimos muñeca brava Y vos fíjate Que hay ahí Un chico tucumano Uno de Jujuy Un riojano Un salteño Y otro riojano Uno que no recuerdo De dónde Dos salteños Yo Y el otro jujeño Y el de arriba Era de Formosa Mirá Así que fíjate Y faltan Muchísimos Justo se dio esa foto Sí, sí Que seguimos teniendo Esto es con una Parte de los amigos De la Peña Amigos de toda la vida Caco Aime Fito Cabrera Juan Sensi Y Elichi Romero Que están en la municipalidad Elichi Romero Que están en la municipalidad De Santa Isabel Sí, sí Que vamos Todos los años A un lugar que se llama Chumamaya Que está arriba de Merlo Y que llegaron Hace un par de horas ellos No Yo por cuestiones de trabajo No pudiste ir Te lo perdiste No pude ir Exactamente Éramos Fueron once Y ahí estábamos todos Nada más que justo Nos sacamos esa foto Ese es en el casamiento Por civil Con mi hija Muy bien Cuando se casó por civil Sonrisa Y contenta que estaba Por supuesto Ahí estoy con mi nieto mayor Con Octavio En la En la casa de él Cuando vivía en la calle Belgrano Belgrano al 80 más o menos Ajá Repetiste la historia Con el abuelo Con el abuelo Jorge Exactamente Y ahí estábamos Con el corto Con el corto En cancha de atleta y color tondo Algo Algo le habremos dicho Para que se ría de esa forma La época en que yo A mí casi nunca Me gustó usar auriculares Así que Se usaba Un solo micrófono Entonces él me daba Claro Para que yo hablara Y se van domates Sí Bueno ahí está Mi hermano Ariel Yo Mi mamá La Titi Y mi hermana Adriana Ah mira que lindo En una En una navidad En la casa de mi mamá Esto es cuando Promocionó mi hija Con mi mamá Y mi hija Una de las pocas veces En mi vida Que usé corbata No me gusta Realmente no No me gusta Uff Ahí este Jota Uno que no conozco Que está normalmente En la rural ¿Recuerdas vos El día que sacamos Una foto? Sí me acuerdo Me acuerdo que se acercaron Con Jota Estaban en equipo Para Mirá los dice Claro Y estábamos con Con Vale Álvarez Haciendo la conducción Del evento Y entonces se acercaron Y pidieron sacar una foto Con las estrellas Y sí Bueno es la única Oportunidad que tenemos Bueno y para esa misma época Hacíamos ese programa Con Griselda Con Cande Y con Paulita En Con el Jota Exacto Cuando a Jota le gustaba Hacer muchos móviles Sí Entonces nosotros Era lo que nos encargábamos Ahí no Griselda Pero sí Candela en los controles Y Paulita y yo Estábamos en la conducción Exactamente Esta es más reciente De este año Y esta es más reciente Como vos verás Igualmente es más reciente Porque tiene la misma remera O sea que no tiro Vos sabés que no puedo Tirar la ropa No puedo tirar la ropa Porque tiraba Bajo ningún punto de vista Esta es en la sien En la sien lógicamente Y ahí festejando Un cumpleaños con mi hermana Que como te decían Que te contaba al principio Que nacimos El mismo día El mismo día Que yo no quería Tener una hermana No quería tener una hermana Bajo ningún punto de vista Yo tenía 12 años Y no No, no, no Otro más No Me pusieron de padrino Qué renegado Me dieron a elegir el nombre Hicieron absolutamente de todo Y no quería Y este es en el Club Atenas Ajá Teníamos 18 años Estábamos en juveniles Con Eduardo Cáceres Que la hermana se casó Con Sebastián Uranga Sí, sí Ya en Edu Cáceres Exactamente De Arrocaín Werly Ferre García Cornejo El Mambo de Marchi Y Bigliasi Si no me equivoco Era el otro Que perdimos la final Con el Chanta Esa es cuando promocionó Mi hija La anterior Era el cumpleaños de 15 Este es cuando promocionó Correcto Con mi hijo Que mi hijo fue a recibirla En vez de ir al padre Fue el hijo Mira El hermano va Sí, sí, correcto Y esta es otra vez la misma Que la quieren repetir De malos De malos que son De malos que son Nada más en eso Solamente por venganza Pero bueno Pero la venganza Será terrible Viste La venganza nunca es buena Dicen Mata el alma La envenena Pero es el placer de los dioses Bueno, por supuesto que he dicho En tono de broma Estoy acostumbrado Con los chicos Siempre nos hemos divertido Corjito Estamos llegando al final No sé Qué te gustaría Qué te gustaría decir Como cierre No sé Algo para Para tu familia Algo para los chicos Que están haciendo periodismo Este No sé Qué semblanza Te gustaría compartir A ver Primero agradecerle mucho A mis hijos Que me Hayan bancado Tantas cosas Que Que tuve que dejar Por Por el periodismo Porque trabajaba De lunes a viernes Con mi viejo Y después los sábados Y domingos Estaba Todo el fin de semana Afuera Con Con fútbol O con otro tipo De De Programas Pero Por eso dejé Unos años Porque me estaba Perdiendo mucho Y ellos Se lo bancaron Y lo entendieron Porque era todo Por ellos Yo si bien tenía El sueldo De la fábrica Lo que decía tu mamá Lo estoy haciendo Por ustedes Sí Porque a ver Lo que yo ganaba En la fábrica Servía para vivir Nos pudimos comprar La casa Hasta un auto Cero kilómetros En su momento Juntando Lógicamente Con el trabajo De la madre De mis hijos Que siempre fue Ama de casa Y trabajó Como maestra Jardinera Siempre Y el trabajo Del periodismo Me servía Para irnos Tres o cuatro días De vacaciones En invierno Y casi Quince días En verano En la época En que todavía Te podías ir Quince días Hoy ya es Muy difícil Así que mis hijos Me bancaron Todo eso El agradecimiento A todos los medios Por lo que pasé Porque en todos lados Me trataron De maravilla Desde el primero Hasta el último Tanto los titulares De los medios Como los compañeros Con los que tuve Y cuando digo compañeros No digo el que tengo al lado Sino también me refiero Por ejemplo A los chicos de abajo Los operadores Somos todos iguales Somos todos iguales A ver Sin ellos que están ahí No estaríamos saliendo al aire Así de corto Es muy simple Es así de corto Pero bueno Sé que El trabajo de ellos Es Muy muy difícil Porque tienen que A veces Hacer magia Y a nosotros Tal vez no sea más fácil El hecho de poner la cara Y si es cierto Que tenés que interiorizarte De muchas cosas También Como ellos tienen que hacerlo Con los tuyos Porque también Les va Le va avanzando La tecnología Y se tienen que ir Familiar Con todo eso También agradecerles a todos ellos Y a todos los compañeros Que tuve siempre Y a los chicos Que recién empieza Que le den para adelante Que es una Profesión hermosa Esto de comunicar Mientras lo hagan Con la responsabilidad Que corresponde Que sepan que A ver Algo que siempre Tengo dicho Que a mí A mí nunca me gustó La primicia No me importó Nunca la primicia Porque creo que La mejor noticia No es la que se da Primero Sino la que se da Mejor Entonces eso De decir Desesperarse Por salir En el medio En el que vos estás Una primicia De algo Vos ya tenés Tu audiencia Mucha Poca Regular Ya tenés la tuya Entonces Que lo diga Otro 10 minutos antes 20 minutos antes 3 horas antes Si no te cambia No va a cambiar Absolutamente nada Que simplemente Traten de De ser Buenas personas En este medio Que es muy lindo Pero que también Es competitivo En algunos casos Exacto Y es difícil Pero por suerte Todos los que han estado En mi camino Han sido todos Buenas personas Desde el primero Hasta el último Fíjate que Uno de los últimos Trabajos que Que tuve O que conseguí Que fue Que compartimos A la mañana Mucho tuviste que ver Vos con eso Y Lo cual Lógicamente Que lo agradezco Y vuelvo A lo que decías Vos al principio Que nos conocemos De toda la vida Pero nos estamos Conociendo más En los últimos tiempos Porque antes La profesión Nos cruzaba Como para un Hola y cha O una pequeña Charla Nada más Y hoy ya compartimos Muchas más cosas Y es lo lindo Y lo bueno Que tiene Lo que nos llevamos Esa vincularidad Y aprendizaje A ver Yo siempre dije Que lo único que sé Es que no sé nada Que no es frase mía Obvio Pero que aprendo Pero que aprendo continuamente De las personas Que aunque lleven Más tiempo que yo Y hasta aprendo De los que llevan Menos tiempo que yo también Como aprendemos De los hijos Entre tantas otras cosas De los hijos Y hasta mis nietos Corjito querido Muchas gracias No por favor Gracias a vos Por invitarme Fue realmente Un placer Estar acá Y la pasé barba Bueno Me alegra que así sea Queridos amigos Hemos culminado Llegado al fin De esta noche Este viernes Primero de diciembre Con orígenes y principios Nos estamos yendo Deseándoles que tengan Un excelente fin de semana Que la pasen muy lindo Estamos en el último mes del año A tratar de pasarla bien Independientemente De todas las cosas Que podamos tener De forma exógena Que estemos nosotros bien Que estemos en paz Que estemos en armonía Que valoremos A nuestros afectos Que seamos honestos Que seamos sinceros Y que cada día Podamos ser un poquitito mejor Tratamos al menos Desde aquí De compartirte un poco Esta premisa Esta consigna En el aprendizaje Que estamos haciendo nosotros También de manera cotidiana El abrazo grande Buen fin de Y hasta el próximo viernes Chau Una producción De Multimedio GS